¿Cómo ve los jubilados, el resarcimiento histórico que propone ahora Mauricio Macri? Buenísimo, me parece fantástico que ya era hora, que se acordaran un poco de los mayores, de los jubilados, pero todavía no es bastante. ¿Cuánto estamos todavía? No llegamos al 82% móvil, ¿eso quiere usted? 5.000 me parece, ¿no? Sí, pero bueno, un poquito más, hay que hacer un esfuerzo. El dinero va a salir del blanqueo de capitales, ¿hubo críticas con eso? Me parece muy bien que toda la gente traiga la plata de afuera, que la deposite acá, porque son miles de millones que son necesarios para la Argentina. ¿Saben qué está necesitando el país? Plata, chicos, dinero, es lo que están necesitando, para ayudar a todo el mundo. Las medidas te parece que están bien, porque tenemos que colaborar. El dinero de Macri... ...que son fabulosos hasta el último centavo, que todo no... una barbaridad. ¿Es verdad que le compró su casa? Juanita, dícese, dicen algunos. Sí, es verdad. Dice que es persona no grata, según los vecinos, que molestó. No, no, no es cierto. Entonces, que le pregunté, me dijo, no, no, no estuvo en Buenos Aires, estuvo trabajando en Montevideo. No, Montevideo, no, en Uruguay. Juana, teniendo su casa, va a tener a sus chicos acá, y no tiene que estar viajando todo el tiempo a Chile. Gonzalo viaja todo el tiempo. No, no está cerca. Algunos criticaron al presidente por tener cuentas en Bahamas. ¿Qué opinión le merece? Y sí, un poco para criticarse. Sobre todo que las hubiera denunciado. Pero trae toda la plata, 18 millones, ¿no? Claro, pero me hubiera gustado que tribute aquí en el país desde un comienzo. Cuando hay tanta plata, como en el caso... A lo mejor no saben dónde tienen la plata. Porque la tenían otro vez, Mary Lynch lo tenía. Y después Mary Lynch se vendió, pasó a ser un banco, y entonces por ahí desconoce dónde está su... ¿Por qué pierden la cuenta? ¿Dónde está mi plata? ¿Dónde está mi plata? Por un lado en Río Gallegos... Ese es el buen título para una comedia. Por un lado en Río Gallegos y en los allanamientos. Y el 26 de junio vuelve Jorge Lanata con su programa de periodismo. ¿Qué te parece a vos? ¿Por dónde va a ir? Porque Susana tiene que salir otro día. Que no tiene que salir a competir. No, es muy difícil competir con Jorge, es muy difícil. Hablate con Susana. Pero bueno. Dicen que tiene un novio oculto, papá. ¿Un novio qué? ¿En serio? Ay, lo voy a llamar, ay, lo voy a llamar. Sobre el papá, sobre Francisco Mirta, le quería preguntar. ¿Lo politizamos? ¿Él mismo se presta para este juego? ¿Qué analizamos? Donde se habla mal de su santidad es la Argentina. Así que nuestro Papa es un orgullo. Es un orgullo para todos los argentinos. ¿No hablen mal? ¿Enfrentar? ¿Lo quieren enfrentar con el gobierno? Un hombre muy inteligente. Él sabe lo que hace. Que recibiera a Ebe de Bonafini y no a Margarita Barrientos, como dice. Su santidad. No sabía que Margarita estaba haciendo la cola o estaba intentando verlo. No lo sabía. Te aseguro que no lo sabía. Yo creo en su santidad. No va a mentir. Un Papa no va a mentir. Mucha gente que apoya al presidente lo critica, Francisco. Por recibir a Ebe de Bonafini, a quien acusan de corrupta, y no a Margarita, que sería un estandarte de otros valores. Él no sabía que estaba. Estoy segura que no sabía. Nadie me lo informó. Pero yo soy pro-Papa. Y todos los argentinos... Voy a pedir una pequeña vacación. Vamos a irte a la última. Nacho, ¿no sabemos algo de Nacho? ¿Quién nos pueda contar? Aunque tiene la prueba. En este momento está, pero ¿a dónde está? Está en París. Se fue solo. ¿Viste lo que dijo Pompita? Está con Marcela. ¿Viste lo que dijo Pompita? Que es un gran caballero, un gran hombre y un gran amigo. Es un señor y es una persona adorable, encantadora. Y Monaco ya fue con Pompita. Duró un set. Yo no hablo. Después se enoja cuando lo sabe. Si no me hagan hablar de esa cosa. ¿Es muy mujeriego? ¿Es muy mujeriego, Nacho? A mí me parece que sí. Él me dijo, Agu, si alguna vez te dicen que me casé, no lo creas. Es mentira. Es mentira. ¿Quiere volver a la mesa, Pompita? Sí, pero no quiere venir. ¿Quiere no quiere? No, no, no. Nada en contra mío, pero no quiere ir. No sé. ¿Será por Nacho? No sé. Piensen ustedes lo que quieran. Piensen lo que quieran. Van a pensar bien. Piensen lo que quieran. Van a pensar bien. Margarita Barrento, si está en el piso, quería saber si le quiere dedicar unas palabras. Es un programa con Alefantino maravilloso. La primera que fue a Los Piletones fui yo, así que le mando un beso enorme. Y pienso volver a Los Piletones. Yo hice dos programas desde Los Piletones. Y todo el mundo me decía, no se pongan lasjas, no se pongan... No, 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 yo no voy a cambiar mi personalidad. Fui, nadie se metió conmigo, todo el mundo amoroso, encantador, empezando por Margarita. Y volvería con mucho gusto a Los Piletones. Y la última le quería preguntar, usted le marcó los puntos sobre la IES al presidente. Algunos sí. ¿Ve algo positivo en la gestión? Sí, sí. ¿Cómo qué cosa? Estamos esperanzados, que el país salga adelante. Vamos a vivir todos mejor. Y en armonía, y sin pelearnos, ¿eh? Sin pelearnos. Chao. Chao.